Noticias Quinindé Crece Gran cantidad de ciudadanos quinindeños Con esta casa abierta también existió la participación de microempresas que motivan la producción local Entre ellos está la elaboración del chocolate con el cacao fino de aroma Al igual que la creación de adornos y muebles con material reciclado Noticias Quinindé Crece El barrio Los Pinos, luego de 40 años de existencia, hoy cuenta con una moderna área de recreación Para los más pequeños, zona para ejercicios para jóvenes y adultos Cancha de uso múltiple con protección, reconstrucción de aceras y bordillos, escenario Entre otras mejoras que hacen que este populoso sector mejore su condición de vida En un ambiente de esparcimiento familiar La Administración Municipal 2014-2019 que preside el alcalde Manuel Casanova Con una inversión de cerca de 300 mil dólares Logró dar una nueva imagen a este histórico sector del Cantón Noticias Quinindé Crece Estas eran las condiciones con las que tenían que convivir quienes habitan en este acceso al barrio Villavista Lodo en invierno, polvo en verano, dificultando el acceso a sus viviendas El deterioro de esta calle y la maleza se convertía en foco de criaderos, de mosquitos y serpientes La Administración Municipal 2014-2019 cambia la historia de este sector olvidado Y con una inversión de 58 mil 481 dólares con 33 centavos Se ejecutó la colocación de tuberías para el alcantarillado pluvial Construcción de aceras y bordillos, iluminación artificial y adoquinado Una regeneración que estimula emociones de alegría en quienes hoy podrán circular a cualquier hora Por este corte de camino entre la avenida 5 de Agosto y el barrio Villavista Noticias Quinindé Crece Mejorar las condiciones de vida de los agricultores quienes sufren los estragos que deja la temporada invernal Es el objetivo de esta Administración Municipal El recinto Valle del Sade recibió por parte del concejal Richard Moreira 32 tubos para la construcción de un puente tipo alcantarilla Noticias Quinindé Crece Tal y como lo establece la Ley del Cotat El alcalde de Quinindé, Manuel Casanova, procedió a convocar a los concejales A la sesión extraordinaria de Consejo Nº 8 El viernes 3 de junio a las 9 de la mañana A la misma asistieron los nueve diles El único punto del orden del día establecía el análisis y resolución en primer debate Del proyecto de ordenanza para la prestación de los servicios de alcantarillado para el Cantón Quinindé Para este efecto, el ingeniero Edison Vélez Realizó la explicación al Consejo de los beneficios que generan los mismos para la institución municipal Al igual que para la ciudadanía El concejal Richard Moreira, con apoyo de Jaime Sevillano Mocionaron la aprobación de dicha ordenanza en primera instancia Pero con necesidad de continuar limitando el accionar de la institución municipal Los concejales Galo Zambrano, con apoyo de Mari Carmen Urdánigo Mocionaron que esta ordenanza sea analizada en otra sesión de Consejo Esta moción con el voto de los concejales de oposición ganó El alcalde Manuel Casanova, ante la negativa de los ediles Explicó cuáles son los problemas que acarrea El continúa retrasando la aprobación de esta ordenanza Noticias en Enfec真的很 noche No 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 Gracias.